hola gente bienvenidos a in david si ves el micrófono un poco poco chueco de otro lado es porque no quiero que se escuche el ruido de afuera de mi pieza porque sé que de repente mucho entonces como éste recibe la dirección desde de este lado no se va a escuchar mucho lo que sale de atrás tú me entiendes así que bueno también te pido disculpas porque me he demorado un poquito subir vídeos y estoy pero llenísimo de tareas no se acaban así que bueno más excusas no tengo porque es la realidad así que bueno bienvenidos a la parte 4 de visage y bueno vamos a comenzar me van a tener que disculpar un poco porque no sé qué está pasando exactamente llevó mucho rato pero aprieto el inventario y me pasa esto como que parpadea todo el tiempo y no sé por qué está sucediendo exactamente y descubrí que cuando aprieto el inventario y una tecla de caminar ya sea la doble vela a la eso la de se queda quieto pero bueno no le vamos a tomar importancia por ahora y vamos a seguir vamos a quedar cerca de las velas la luz todavía no vuelve vamos a ver qué tenemos en el inventario que tenemos la brújula que ya la usamos yo creo que se puede tirar ya no yo creo como te voto era con la f ok este cerebro igual se empieza a ver en la luz del de la de la vela así que nos vamos a correr hacia acá pero bueno qué más puedo votar esto yo creo que ya se puede votar vamos vamos que estamos me está molestando la verdad sigue sonando ok también lo voy a votar porque no creo que me sirva más por favor por favor tengo esto las ah ok ok ya entendí tengo la cosita que me sirve para girar que no me acordaba baby phone también se guardó en el almacén ok como llegaba a la cosita que giraba creo que también era por aquí abajo creo que también era por aquí abajo era aquí exactamente si aquí me acordé así que vamos a ir hacia allá me tienen que disculpar por favor se lo ruego qué onda el lag no no algo algo está pasando con el juego que no entiendo no es que haya lag es que como que la función de mantener la tecla tiene un problema mira lo mantengo pero también como que si se apretase a cada rato me pregunto si habría apretado yo alguna alguna tecla que haya que haya hecho o que haya activado esa función porque me está matando toda la jugabilidad por el momento pero bueno luego lo arreglaré lo que les decía estoy sin luz lo que les decía que me perdonen por los ruidos que se escuchan atrás no hallo como hacer callar a mi familia la verdad es algo imposible créeme algo imposible ya me habían dicho que la brújula se había guardado en el almacén pero por qué me lo repite todo el tiempo no sé si seré yo o el juego realmente tiene algo si ya lo entendí hombre vamos a usar esto que es lo que tenemos que usar no me gusta tener problemas cuando juego la verdad ok estoy subiendo al cristo ok qué hacemos ahora si te estás preguntando si saqué si saqué el juego lo volví a abrir a claro me salió una puerta nueva ah no 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 es que me voy a hacer ah el cuchillo mira ok se está preguntando si ya saqué el juego y lo he vuelto a poner eh sí ya lo he hecho y los problemas siguen así que quizás luego me dé el tiempo de averiguar qué está pasando exactamente ok nos vamos de nuevo ay vamos que esto no me está gustando para nada porque se ha apretado el tiempo pero gato por dios tengo al gato adentro del chaleco ok uff todo mal hoy día eh todo mal a ver ya tengo el cuchillito lo que tengo que hacer ahora es subir entonces subimos nos tiramos por aquí y vamos a abajo y arriba no sé cómo explicarlo a esta altura ok ok ya bajamos ya bajamos o subimos quién sabe y ya sí que la brújula se guardó en almacenes que de verdad me está enfermando un poquito los nervios eh la puerta ah no no estoy en el mismo lugar ok era arriba no ya no sé si el personaje corre porque como se aprieta cada rato todo el tiempo cada cinco minutos y como mierda y como que me da más miedo jugarlo si tengo el juego malo tú me entiendes tú me entiendes el cuchillito estaba es que no tengo encendedor viste el cuchillito estaba acá ok ok vamos con el cuchillito vamos lo usamos acá pero por favor juego de me hace enojar ok ponemos el cuchillo me faltaba que no estuviese grabando y que estuviese todo mal para embarrarme el juego por completo ok se lo plantamos al cadáver que ni se inmuta claro porque ya está muerto ¿no? te imaginas se mueve pero gato me dio unas llaves que probablemente sean las llaves de la puerta esta que tengo acá al lado ok dice se encontraba una llave pequeña esperemos que sea de aquí y que no sea de otra cosa para no tener que ir de lado a lado sin mencionar el lag que hay en este lugar ok sí era de aquí ok aquí que tenemos una caja en la cual tenemos otra cinta yo pensé que ya nos habíamos acabado las cintas y tenemos otra de estas cositas ok el lag en esta zona sí que está un poco pronunciado la verdad ay que asco ¿qué son estas cosas? vale que ni zoom puedo hacer ¿por qué me haces esto? no puedo coger ninguna por si acaso si te lo preguntas se ha atascado ok aquí está cerradísimo no te volvemos y nos vamos a la hombre hombre pero es que ni zoom puedo hacer tranquilo hombre hombre no entra ¿no? no entra ¿verdad que no? porque quizás atascó y no me dejan ir no, no, no no está se fue confío en que se fue no, no me dejó nada y se fue el tipo ok se fue y no pierdo más tiempo y yo también me voy ¿viste? aquí me vengo porque aquí es donde hay que venir yo cierro la puerta y pongo lo que hay que poner ok ya las tengo todas las tengo todas ok atención la partida no se ha podido guardar automáticamente ya ok otra llave vamos ¿de qué va esto? ¿qué clase de de cosas tenían en esta casa? ah claro la cosa se queda flotando en el aire sí, sí está bien buen detalle la llave con la nota musical es de la caja musical ya vamos entendiendo ¿viste? oye ¿y eso se queda flotando en el aire? ah claro se sube símbolo musical ok la ponemos aquí sin más preángulos un disco de vinilo ok este disco probablemente se ponga abajo ¿no? pero antes voy a guardar la partida voy a ver que cagada me acabo de mandar con las teclas porque así no voy a poder jugar bueno en esta parte te lo voy a hacer como de mi GMS para no hacerte perder el tiempo ok Windows 10 consulta al mantener presionado una tecla hoy estaba jugando un juego y me he dejado mantenida una tecla y me he dado cuenta de que cuando dejo cualquier tecla del teclado mantenida detecta como si la estuviese pulsando muchas veces por segundo y no me deja hacer muchas cosas exactamente lo que me pasó a mi gente exactamente lo mismo agradecería una pequeña ayuda gracias ok yo también la necesito y también le agradecería así que vamos a ver que nos dicen vamos a ver que le dicen a él presiona la tecla Windows más R dentro del cuadro ejecutar escribe control y haz clic en aceptar ok lo hacemos control nos sale esta cosa que ya más luego dice la parte superior en el cuadro de búsqueda dijita centro de accesibilidad selecciona este y haz clic en facilitar uso del teclado vamos a verlo centro de accesibilidad este de aquí detectar siempre esta sección cállate por favor que me jodes aquí el video quita la mariquilla de activar teclas especiales y haz clic en aplicar y a aceptar ok a ver a ver donde sale eso iniciar lupa cállate iniciar narrador oye hombre donde cállate como te quito ah bueno ya lo quité iniciar narrador saliendo del narrador cállate por favor estoy dejando aquí pero uff la que no te cuento no sé que onda facilitar el uso del teclado aquí está no la encontraba no la encontraba quita la marquilla de activar teclas especiales y haz clic en aplicar y aceptar pero si no la tengo activada boludo no la tengo activada ah claro aquí está aquí está claro le doy a aplicar hombre lo intenté de todas formas y no el problema sigue el otro sería reiniciar el computador y ver qué onda pero puto juego vamos a jugar un poquito más y bueno tú sabes que yo soy un buen ah pero espérate no he escuchado el cassette ok vamos a escuchar el cassette que está aquí no he escuchado no he escuchado no he escuchado las dos operaciones son extremadamente bipolares Ella se sorprendió fácilmente por pequeñas cosas, casi siempre seguido por la desesperación y la prensa de la perdida. Es más difícil de lidiar con sus disparos, pero mi amor por ella aún es fuerte. Y haré lo que necesito para ayudarla a sobrecargar su condición. Oh, no. Voy a estar tarde para té. ¿Dónde puse ese héroe ático? Ok, creo que entendí la referencia. ¿Todavía lo tengo por si acaso? Si te lo preguntas. Lo guardamos aquí. Tengo el disco ya de... El disco ya de... El disco, entre comillas, disco, ¿no? El cosito, el disco grande negro que se pone abajo. Así que lo vamos a poner abajo. ¿Se está escuchando bien? Sí. Vamos, que... Quiero... No tengo encendedor ni nada, ok. Paso, hago como que no se... Ok, sí, se cayó. Se cayó. Me voy. Uf, está complicado. No, no, tocando el timbre no te aburres, eh. Dijeron miau. Me molesta no haber podido arreglar el tema de la tecla. Me va a joder por mucho rato. Voy a reiniciar el compu luego en un rato más. Cuando ya se me haga imposible jugar con ese problema. Y bueno, vamos a ver si se arregla, ¿no? Ojalá, mal le vale. Ok, aquí se pone. Ay, tonto Damien. Ok, ahí vas, ¿no? Ok, sí, ya puse el disco. ¿Cómo lo reproduzco? ¿Se reproduce o cómo? Me tengo que dar la luz. A ver, voy a analizarlo. A lo mejor me da algo importante. Ay, tantas cuellas que tiene. No, no me dice nada. Así que por el momento lo vamos a dejar aquí. No me reproduce nada por el momento. Parece que también... Parece que sí hay que encontrar las llaves de esto, pero ¿cómo llego ahí? Tendré que usar... Esto, ¿para qué se usará? Exactamente. ¿Será para... Para el lático? A ver, vamos al lático. Ok, se me ocurrió... Que esta cosa de acá... Si esto va aquí... Mira que bruto. Me di vueltas, pero... Uff, por montón. Qué tonto que soy. Claro, era... Era obvio. Como lo reproduzco... Yo estaba pensando en dar electricidad. No me entiendo. La música viene de acá, ¿no? Sí, sí. Ah, no joda, boludo. Ok. 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 Lo que... Lo que veo acá... Es que tengo que deducir... O tengo que seguir... El sonido de la música. Porque claro, si estás con autífono... Vas a apreciar que se escucha por izquierda y por derecha. Así que... Según mi... Lo que yo creo... No, no. Por aquí no es eso, ¿sí? No, no. Eh, se escuchó algo feo por ahí, ¿eh? Bueno. Ok, ok, ok. Es acá, ¿no? Creo. Es hacia allá. ¿Pero cómo llego hacia allá? Claro, lo escucho aquí al ladito. Sí, sí, sí. Que lo escucho ahí al ladito. Pero seguir ese camino está complicado. Ah, por allá. Ok. Es que en esa puerta se escucha algo muy feo, boludo. De verdad. Uy, ahí está... Ahí está la vieja Dolores, ¿no? Ok, no. Aquí perdí la música por completo. Ok, hacia allá no era. Porque la música, claro. Claro, no entendí. Bueno, ese acá tampoco. Y ese acá tampoco, boludo. Vamos. Es hacia acá. No hay quejas de eso. No, hacia acá no es. A ver, por acá. No, esa un poco. Que me asusta. Hacia acá. Tampoco. Es hacia acá. Sí, sí, sí. Claro que está la vieja como haciendo algo, ¿no? Hacia acá. No, no. No, no, no. Tampoco. Hacia acá. Sí, sí. No, no. No, no, no. Tampoco. Hacia acá. Acá No, de aquí vengo De aquí vengo, boludo A ver, la música Está muy rara Hacia acá No, no, no A mí la encuentro, hacia acá No, 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 tampoco Ok, vamos Este es un puzzle interesante Se nos aleja Me siento hacia allá Hacia la izquierda, sale a la derecha Pero va desapareciendo, ¿no? Aquí caí Aquí caí en el desastre, boludo En el desorden Aquí ya no vuelvo Ah, sí, volví No, no, no Por aquí me pierdo A ver Ok, ¿y acá? No, 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 ¿y cómo? ¿Cómo? No entiendo Hacia acá Ah, hacia acá, ok Ya entiendo, ya entiendo Hacia esta puerta No, está cerrada Hacia acá Ok, ya voy pidiendo el hilo Ah, pero mira Qué facha que tenés Mira, la vemos bien relajada Después de De joderme toda una vida La vemos ahí bien relajada Bailando ¿Sabes qué? De título le va a poner el baile de Dolores Y voy a ver si le saco una foto aquí Vamos, vamos No jodas, ¿eh? A ver si saco una foto A ver si Uf Puede que cambie Ya lo sabes A ver aquí No, no Aquí se pone negro Aquí se enoja la Dolores ¿Cree que yo siga el baile? ¿Cree que la dije bailar? Yo controlo la música, ¿viste? Hace acá No, no Acá arriba Claro, claro, claro No hay salida Hace acá, ¿no? Siempre izquierda No sé qué tanto está haciendo ahí la vieja, ¿eh? Yo pensé que ya había pasado de ella Oh, la música me lleva Lleva al cielo Vamos a ver Supongo que es Por aquí Vamos que si me caigo El empezar de cero es Una mierda A ver ¿Por acá? Claro, esta vez fue por la derecha No, por la izquierda No, por la derecha Por acá No, aquí no hay salida, ¿eh? Por acá ¿Llegué a la puerta? ¿Puede ser? Me dejaron tranquilo, ¿viste? Llegué a la puerta Ok Sí que estuvo medio ahí Complicadito Pero llegué Ah, bueno ¿Se puede guardar? No se puede guardar Ok Ok, ok, ok No voy a hacer tanto ruido Para que disfruten el momento, ¿no? Yo también lo estoy disfrutando Son muchas cunas ¿Nos querrán decir algo? Dolores, por favor Oh, para allá está oscurísimo No tengo mechero Ah, bueno, gracias ¿Qué es eso? Y se mueve, ¿viste? Qué asco ¿Qué es eso? Ah, pero bueno Volvemos Volvemos Esto es Claro, volvemos Volvemos Aquí ya estuvimos Ah, pero qué asco, boludo ¿Qué me está contando, eh? Por aquí hay un ostentáculo Por aquí hay un pulpo, boludo A ver, vamos a ver Con qué nos encontramos Ah, entiendo Llegamos al cuarto Donde, claro Donde vemos A ver, vamos a mirar por acá No se puede Por acá sí se puede A ver Claro Vemos a Dolores No me vas a mostrar A lo mejor ni veo, boludo Vamos, que no puedo salir Bueno, tengo que ir por aquí Claro que yo me tapo Porque no quiero Cagar mi miedo ¿Tú me tienes? No, es que tú Ves que se va Pero creo que se va a devolver, eh Si se devuelve Me asusta aquí Con la mano ¿Y qué le hizo al bebé? ¡Ah! ¡Milloso! Yo sabía Ah, se mató No te creo Dolores se mató Y dejó el bebé ahí Tirado Vamos, que el que carga Con el peso Del personaje principal En este caso soy yo, ¿no? Oh Ok, salí, salí, salí Vamos, vamos Has encontrado un objeto de progreso Por fin de ahora se mostrará En la sala de progresos Ok Ok Fin del capítulo de Dolores Abandonando la realidad Ok, ok, ok Uy, gente Acá vamos a terminar el capítulo de Dolores Que, uff Fue triste porque Claro, ya lo entiendo, ya lo entiendo Fue triste porque El personaje O sea, yo El personaje principal Era el esposo de Dolores Y Dolores se suicidó O sea, después de que tuvo El trauma que tuvo El trauma, entre comillas La esquizofrenia La bipolaridad Que todo lo que fuimos leyendo Se suicidó Después de tener al niño Y ahí todo el cuento Se suicidó Entonces es triste Me dejó solo Con todo el peso Ahora quiero saber El porqué de la familia Que muestran al principio Que es lo que a mí me llama la atención Que salía el tipo aquí Con la pistola Matándola ¿Por qué? Quiero llegar a eso Pero bueno Ah, mira Y la luz no ha llegado Yo paso el capítulo Pero la luz no llega, eh No te confundas Las cosas no van a ser tan fáciles Pero bueno Supongo que Dolores Ya no va a estar, ¿no? Supongo que el capítulo de Dolores Se termina Y Dolores Desaparece, ¿no? Esperemos Para no tener que Tener que lidiar Lo dije dos veces, ¿no? Para no tener que lidiar Con Dolores Ahora voy a ir al Claro, ya no está esto Ya como que se Arregló Entre comillas Porque uno no sabe Qué va a pasar después Voy a venir aquí Claro, ya no está eso Eh, vamos Ah, este era el capítulo dos Al parecer Son tres capítulos Ok, me encontré esto Pero esto, ¿qué es a todo esto? ¿Qué es esto? ¿Una Una peineta? ¿Un espejo? Bueno, lo que sea La cosa es que Oye, se escucha Un viento raro aquí Sí que se escucha Algo raro aquí Hombre, bueno Bueno, lo voy a dejar hasta aquí No quiero aquí Tromarme más Pasamos el capítulo De Dolores Por fin Nos quedan dos más Así que Bueno Eso, pues Mira, como puedes ver ahora En el En el menú principal Nos salen unos zapatos Aquí Y nos sale como Como si saliéramos de la casa O algo así Que uff Por mí estaría encantado De salir de la casa A ver qué hay más allá Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Recuerda darle like Comenta, comparte Suscríbete Si eres primero No sé si eres nuevo En el canal Suscríbete Si ya Mis espectadores Me comparten Para que los demás Asusten también Invitados todos Así que bueno Eso Voy a reiniciar el compu Para ver si se arregla el coso Y ya para el próximo capítulo Te cuento si se arregla o no Eso Cheito Te cuento Te cuento Te cuento Gracias por ver el video.